Música Panorama cultural En el tradicional barrio porteño de Labasto te presentamos la típica construcción de principios de siglo el hogar del que fuera el símbolo del tango argentino Carlitos Gardel El 11 de diciembre de 1890 nace en Toulouse, en Francia con tan solo tres años y en brazos de su madre Berta se trasladan en el buque Don Pedro hasta la Argentina en busca de un futuro mejor y vaya que si lo consiguió Carlos Gardel, el mudo, el sorsal criollo, el morocho de Labasto hoy te contamos una parte de su historia aquí, desde su casa museo Carlos Gardel en el corazón de Labasto La conformación de nuestra ciudad en aquellos mil novecientos el lugar donde surgen los barrios donde comienza a manifestarse esta ciudad europea ahí aparece deslumbrante la figura de Carlos Gardel cuando se encuentra con Razano a partir del 12 empieza a entenderse un poco lo que es una carrera artística Gardel en primer momento es un cantor como de barrio te diría más allá que es interesante en la figura de Gardel esta idea de progreso constante uno podría pensar en Gardel una idea de círculos concéntricos es el cantor de Labasto después llega al centro después se quiere ir a Uruguay, a Chile realmente está como creciendo todo el tiempo en ese punto si uno puede pensar que que Gardel es un moderno Gardel es el más grande es el más grande artista popular fue vanguardista en absolutamente todo los inicios son inicios complicados llegan sin saber hablar el español complicados con el dato de una amiga en este caso a Nebó que le estaba esperando a Bert Gardel llegada de Toulouse, de Francia en 1893 que cargaba en sus brazos un pequeño niño llamado Charles Romuald cuando él empieza a cantar que canta Milocho Triste que es el tangolita crea la forma cantable del tango a partir de Gardel se empieza a cantar en una forma que es lo que llamamos tango bueno, Berta una chica de veintitantos años con su hijo había declarado que era viuda porque bueno ya había tenido una controversia familiar por el tema de haber sido mamá soltera venía en busca de una mejor calidad de vida con su niño y esta amiga le había conseguido un trabajo de planchadora la ropa que ellas planchaban era para los artistas que actuaban en la calle corriente Gardel es el inventor del tango desde lo cantable como este niño llegaba hacia los teatros con las ropas planchadas de su madre y se las entregaba ayudándola tal vez recibiendo unos dinerillos más como changas y seguramente yo acá uso mi imaginación tal vez él se sentó en algún momento las primeras butacas y vio a esos artistas como gesticulaban como actuaban como alzaban sus cejas como abrían sus bocas como cantaban de una manera absurda casi bufonesca ¿no? y yo creo que quedó admirado y de ahí esa impresión más tarde va a formar este gran artista que bueno es la pasión de multitud Gardel construye también su personalidad y Gardel se esfuerza por ser Gardel así que los salesianos encontraron un lugar especial con un compañero que era nada menos que Seferino Namuncurá que cantaba también con él o sea que en ese punto ellos se encontraron ¿vieron cómo son las cuestiones de la historia? se codea en el ambiente de los teatros donde él va a cantar o comienza a cantar después del año 11 y va al Colón a escuchar a Caruso esa es la personalidad de Gardel me doldría separarme de él en la historia de mis mejores aventuras de amor él fue el testigo fiel cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo en las vueltas de un tango cómo sintió ese smoking en latino de mi corazón apresurado por las emociones del primer beso La ballena franca austral nos visita cada año y hay un único lugar del país privilegiado para estudiarlas en San Antonio Oeste en la Escuela Superior de Ciencias Marinas en la Universidad Nacional del Comagüe nuestra carrera está es única en el país o sea la única que otorga el título de Biología Marina Los estudiantes desde el primer momento empiezan a incursionar en la actividad marina tanto en sus dos orientaciones como es la conservación de ecosistemas marinos o el manejo de las pesquerías así que para nosotros es importante que los estudiantes tomen contacto directamente con el medio y su formación esté totalmente relacionada con lo que pasa en nuestro golfo principalmente las carreras disciplinares que se dictan en la escuela es la licenciatura en Biología Marina y la Tecnicatura en Producción Pesquera y Maricultura hemos visto un incremento en la comunidad de Lobos Marinos Los Pelos es importante y lo que estamos haciendo es analizando esto a fines del año pasado y principio del corriente hemos tenido el desarrollo de una pesquería que antes no estaba como es la pesquería de Langostino y bueno eso es lo que tratamos de ver qué es lo que está ocurriendo recién en el caso de Fauna Marina tenemos la experiencia de un año esto nos va a llevar de tres a cinco años para determinar qué es lo que pasa si se va a estacionar acá o si se va a volver asustado bueno que el lógico y que nosotros vemos que siempre ha tenido ha sido Península Valdés pero también no deja de ser promisorio lo que estamos viendo hoy y ojalá se quede o venga un mayor número de ballenas y también en el caso de la pesquería que tengamos una pesquería de Langostino a largo plazo en Misiones la alfabetización para hipoacúsicos está garantizada te mostramos cómo hay muchas personas sordas o con hipoacusia que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela es por eso que se conformó en Misiones el primer centro de alfabetización de adultos sordos vino a ver una nueva escuela ella quiere encontrarse con sus amigos sordos como personas sordas le gusta estudiar piensa muchas cosas que le pueden ayudar para el futuro este proyecto es promovido por la vicegobernación de Misiones como respuesta a un planteo hecho por quienes tienen problemas de audición el proyecto está destinado tanto a chicos sordos e hipoacúsicos mayores de 16 años absolutamente gratuito para ellos y básicamente apunta a lograr que los chicos puedan terminar la escuela primaria son tres años de cursado egresan con el título de primario terminado y trabaja en forma de pareja pedagógica donde está sí que consiste en docente o sea profesor de educación especial que maneja lengua de señas acompañado con un auxiliar sordo siempre estamos tratando de buscar nuevas tecnologías nuevas modalidades a través de cañón por ejemplo esto ayuda mucho para trabajar con los videos que hay contenidos que están filmados desde la lengua de señas bueno aprovechar estos materiales audiovisual para ello en la actualidad hay unos 46 alumnos inscritos la persona sorda se siente en una necesidad de aprender quiere aprender a leer y a escribir igual que la persona oyente algunas veces los sordos tienen un sentimiento de angustia de frustración porque en la escuela presentan diferentes proyectos y van llamando a las personas las personas oyentes pueden leer y pueden escribir pueden aprender igual que una persona oyente con un poco más de insistencia con el tiempo de hipoacústica y aprendí el español escrito como como las demás personas oyentes yo sé que es muy difícil esto entonces es un placer que puedo transmitirle a los chicos que a través de la lengua de señas se aprende mucho más rápido y mucho más fácil no es tan difícil que lo van a lograr y se pone empeño en cada uno pero estamos incentivándolo siempre para que ellos mejoren la calidad de vida están en el recreo se juntan en grandes grupos mientras toman mate se comunican entre ellos pese a que hay casi 50 personas en el patio del colegio impera el silencio no te vayas ya volvemos así qué nos vemos gracias Gracias por ver el video.